Bueno, soy la hermana presentación Aguilar. Bueno, para mí, Nueva Esperanza ha sido muy golpeada sobre esta explotación minera. Porque ha llegado a una división entre familias y han llegado como a odiarse, no tener esa unidad, como antes había, ¿verdad? Una comunidad, cuando se iniciaba esta explotación minera, había una unidad entre toda la familia. Pero ahora, pues, hay una división entre ellas. Mi nombre es María del Rosario Sorian y creo que Nueva Esperanza ha tenido, pues, esos cambios a nivel social. Ha sido muy golpeada a nivel de la educación con los niños, pues, no tienen ese pan del saber. También, pues, el trabajo unido que han tenido, pues, hoy se está notando que hace falta en esta comunidad. Y sentimos, siento que es algo que se debe de recuperar, pues, con el esfuerzo, el trabajo de cada uno y también el apoyo de algunas instituciones que siguen dando a esta comunidad.